Ganancia de lo perdido es un libro que recoge las memorias del párrago y escritor Pedro Villarejo y estuvo presente, tomando la palabra inicial, el alcalde José María García Urbano. Va a ser un momento muy bonito, que es un momento muy especial, porque es una combinación de un acto de presentación de un libro, de un recital del gran maestro Amancio Prada, de la coral Magno Misterio, de la que estamos tan orgullosos en nuestra estepona, así que va a ser una noche mágica, una noche completa. Bienvenidos a ella y muchísimas gracias por venir, por colaborar con Cáritas y también porque vais a tener la fortuna de disfrutar de esta noche. El libro y la figura del párroco fueron ensalzados por el periodista de la cadena 13 de televisión, Alfonso Merlos. Pedro Villarejo no es de esas personas tibias que viven a medias, de las que, como diría el poeta, dejan enfriarse el amor. Pedro es un hombre apasionado de natural y, al mismo tiempo, increíblemente racional. Lo es en su filosofía de vida y lo es en su verbo. Y en su poesía, porque para él la poesía es la felicidad del lenguaje. También tomó la palabra, al inicio de este acto, celebrado en el Auditorio Felipe VI, el propio autor, que esbozó algunos detalles recogidos en el libro. La figura de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz han marcado su vida sacerdotal. También otras personas y experiencias vividas en varios pueblos de España y Rosario de Argentina. Y, por supuesto, en Estepona y Nueva Andalucía. Él no se considera un párroco al uso. No hablo en ellas mal de nadie, porque nadie tengo conciencia de que me haya hecho daño. Aquellos que no nombro será porque no se lo merecen. Pero silenciándolos suponen, ellos deben suponer que están, si hubo algún desatino, si hubo algún despropósito, están en el olvido. Yo tengo, gracias a Dios, el corazón desmemoriado para el daño. Estas memorias de Villarejo están escritas desde el interior, pero dirigidas a todas aquellas personas que le han rodeado a lo largo de su vida, familiares, amigos y compañeros de fe. Así lo explicaba, aludiendo a notas del libro, el escritor y profesor Alejandro Simón Partal. Cualquiera que haya acudido a algunos de sus recitales, lo haya oído en alguna conferencia, celebrando misa o simplemente se lo haya encontrado por la calle, coincidirá conmigo en que su sola presencia priva a lo cotidiano de lo vulgar y lo eleva a lo insólito, a la elegancia y nobleza absolutas desde lo más sencillo. Suponía una justicia poética elemental que este lugar que tanto nos ha dado Estepona lo nombrase hijo adoptivo. No fue solo una simple presentación, porque Merlos y Villarejo mantuvieron una charla sobre estas memorias y posteriormente la música y la poesía fueron protagonistas a través de la voz y la guitarra del cantautor leonés Amancio Prado. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias recibiendo Y todos más me llagan y déjame muriendo No sé qué, que quedan balbuciendo Para cerrar el acto actuó la coral Magnum Misterium Aunque el sonido se pierda Aunque el sonido se pierda Y todos cuantos vagan de ti me van Obreton ¿Por qué se pierda Obreton Y todos cuantos vagan de ti me van Gracias.